Este 26 de noviembre los hondureños participarán en las elecciones generales donde escogerán presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados, 20 parlamentarios al par latino y 298 alcaldes municipales. El Tribunal Supremo Electoral de Honduras confirmó que la próxima semana comenzará la impresión de unas 18.5 millones de papeletas de votación. En medio de la polémica las elecciones se llevarán a cabo en una estrategia histórica a nivel político en Honduras, donde la Carta Magna de 1982 no permite la reelección presidencial bajo ningún concepto. Pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2015 validó esa posibilidad abriendo una puerta para la postulación del actual presidente Juan Orlando Hernández que va por un nuevo periodo presidencial. Este fin de semana la alianza de oposición contra la dictadura conformada por el Partido Libertad y Refundación Libre, el Partido Innovación y Unidad PINU, sectores del Partido Anticorrupción PAC que llevan como candidato presidencial a Salvador Nasralla, denunció el fraude electoral que se estarían gestando desde el aparato estatal según ellos controlado por el gobernante Partido Nacional. Tal como lo advirtió el expresidente y coordinador del Libre, Manuel Zelaya, la oposición denuncia que el padrón electoral nunca fue depurado, además de otras irregularidades. 6.046.000 personas están habilitadas para votar en Honduras. 55% de los electores son mujeres. Ya están confirmadas las misiones de observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos, OEA, la Unión Europea y otras organizaciones.